hola hola amigos del mundo android manía primero que todo les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes por el apoyo que me dan con este tipo de vídeos los reviews ya que con esto logramos que más empresas confíen en el canal y nos envíen las mejores muestras de sus productos tecnológicos para analizarlos acá en el canal y porque no en un futuro empezar a sortear todos estos artículos entre ustedes los suscriptores bien les cuento que esta semana la empresa de efe robots me acaba de enviar este pequeñín que parece un arduino o un raspberry pi es el late panda delta que en realidad es un computador completamente funcional con windows 10 obviamente trae funcionalidades de arduino para los que quieran hacer este tipo de proyectos pero acá vamos a analizar este pequeño netamente como computador ya que lo único que necesitamos es conectar un mouse un teclado y un monitor y tendremos un computador completamente funcional le vamos a hacer acá una prueba de gaming con diferente tipo de juegos pesados livianos una prueba de ofimática una prueba de vídeo y las tareas cotidianas que normalmente ejecutamos en un computador para saber si este pequeño es una muy buena opción teniendo en cuenta que solamente ocupa la palma de mi mano para poder llevar un computador a todas partes y que no ocupe nada de espacio en nuestra maleta así es que vamos con el vídeo y bien señores y señoras suenan los tambores porque acá tenemos el unboxing de este pequeño computador en late panda vamos a destaparlo viene muy bien envuelto esto me gusta muchísimo ya que vendrá muy bien protegido en el envío y no se va a estropear bien vamos a destapar por acá rápidamente aceleró el vídeo para que no se haga tan largo y vamos a ver qué encontramos al interior de la caja vamos a dejar esto por acá y vamos a destapar listo abrimos por acá viene bien envuelto trae varias cajas y acá están nuestro pequeño computador vamos a sacarlo por acá la verdad es muy pequeño en las fotos un poco más grande así es que eso me emociona mucho porque no puedo creer que en este en este pequeñín haga ya un computador completo bien vienen los manuales los cables para cargar el cargador de corriente y unos soportes y las antenas wifi y bluetooth vienen también unas calcomanías que podremos usar en el proyecto que estemos montando vamos a destaparlo por acá y acá tenemos nuestra pequeña board un computador completo acá en la palma de nuestra mano trae puertos usb puerto hdmi para conexión cable de red el cable de audio puerto de entrada de audio y puerto tipo c para carga bien bueno este pequeño se usa muchísimo en proyectos ya que trae unos módulos al estilo de arduino el con los cuales podremos programar pero pues yo no voy a profundizar en este tema simplemente voy a hacerle un test como tal como si fuese un computador lo primero que hacemos es destapar las antenas las antenas que vienen acá viene una de repuesto porque en realidad es una sola la que debemos conectar simplemente cogemos cualquiera de las dos y vamos a proceder a conectarla más adelante por ahora vamos a destapar acá los soportes es decir estos tornillos que vamos a poder atornillar a la board para poder aislarla y evitar un cortocircuito por ahora vamos a conectar una de las antenas aquí aparecerá el puerto es muy pequeño por lo que debemos tener mucha precisión una vez lo conectamos nos quedará del siguiente modo y ya tendremos wifi y bluetooth simultáneamente bien ahora simplemente conectamos los tornillos o atornillamos los tornillos a cada uno de los cuatro extremos hay cuatro agujeros en cada esquina lo vamos a atornillar y ya tendremos listo nuestra board aislada totalmente del suelo para evitar pues daños por cortocircuito y lo siguiente que debemos hacer es buscar un teclado ya sea un teclado y un mouse ya sea alámbrico o inalámbrico en este caso yo tengo un inalámbrico lo único que hago es conectar la llave usb al puerto conecto el adaptador de corriente y conecto el monitor al puerto hdmi me tocó con un conversor porque mi monitor es vga pero bueno esto es lo de menos y ya tenemos listo este pequeño para hacerle un completo test de rendimiento lo encendemos aquí como vemos el led nos indica que está encendiendo sale el logo de late panda en el inicio mientras entra a windows 10 es muy rápido obviamente acelera un poco el vídeo pero es completamente rápido funcional la primera prueba que vamos a hacer es la de vídeo ya que he visto en muchos pequeños mini pcs que una de sus debilidades es la reproducción de vídeo y sobre todo si la ponemos a alta resolución acá como vemos se desempeña bastante bien el vídeo fluye completa en completa normalidad por lo que en este caso no es una debilidad que posea este pequeñín se desempeña bastante bien bueno y lo siguiente que voy a hacer es instalar algunos juegos para poder hacer un test completo de juego de la experiencia de juego mientras se instalan vamos a abrir netflix para también ver qué tal es la posibilidad de utilizar este pequeño como tv box y les cuento que funciona bastante bien yo lo pude experimentar aquí estoy viendo una de las series más famosas de netflix stranger things me acomodo y es una muy buena opción utilizar este pequeñín como un tv box incluso mi mascota no se resistió a ver la serie conmigo así es que creo que cumple en esta otra función bueno y ahora en la prueba de juego vamos a empezar con el aspal 9 que es un juego que tiene unos gráficos bastante buenos así es que requiere algo de procesamiento y acá creo que se desempeña bastante bien nuestro pequeño computador se desempeña sin ningún tipo de lag ni lentitud así es que creo que no es un pc no es un pc gamer no lo podemos catalogar como tal pero se desempeña bastante bien así es que creo que la experiencia en juego es bastante buena bien vamos a probar el siguiente juego que es counter combat strike que es un juego que no es tan pesado pero pues tiene unos gráficos medianamente buenos por lo que exige algo de procesamiento la experiencia de juego es bastante buena obviamente no es tan cómodo jugar con el teclado yo les confieso que hace mucho que no jugaba en un computador así es que es más problema de jugador que de computador bien como diríamos en colombia es más problema de indio que de flecha bien acá también el desempeño es bastante bueno entonces no tengo ninguna queja con este con counter strike bien y el siguiente es call of duty que este sí que es un juego bastante pesado que tiene unos gráficos que exigen un poco más de procesamiento y como vemos el desempeño es bastante bueno no tiene ningún tipo de ningún tipo de lentitud nuevamente acá el problema es el jugador en este caso yo que soy un pésimo jugador pero en este pequeño computador se desempeña bastante bien y creo que este es un computador para personas no tan exigentes como yo que mueva algunos juegos como algunos programas y que lo podamos utilizar pues en la mayoría de tareas del uso cotidiano bien y no podría faltar la prueba de ofimática así es que me tomé el trabajo de instalar office 365 en este pequeñín empezar a probar el excel el word el powerpoint y les confieso pues que obviamente acá no se requiere tanto procesamiento y la experiencia pues es bastante bueno creo que esto es básico que un computador pueda correr el office 365 y de este pequeño computador late panda delta encontramos gran cantidad de proyectos en internet porque se consiguen pantallas se consiguen diferentes accesorios que le podemos adaptar yo les prometo que en un futuro vídeo voy a convertir este pequeñín en una laptop completamente funcional para los que se animen a comprarla a los que se animen a entrar en un proyecto como estos y bien amigos eso es todo por hoy muchísimas gracias por ese apoyo que le dan al canal regálame un buen like si te ha gustado este vídeo y también dame la oportunidad de suscribirte al canal si no lo estás activando la campanita de notificaciones para que te avisemos cada vez que subamos un nuevo vídeo nos vemos hasta la próxima semana muchas gracias chao chao